Hola yoguis, bienvenidos al canal de Gaudium Vital, soy Ariadna y hoy os traigo una práctica de una hora que está basada en la primera serie de la estanga. Espero que os guste y que me dejéis vuestros pensamientos y comentarios al final del vídeo. Esta es la secuencia que estuve practicando durante mi formación, la practicaba 6 días a la semana y es una secuencia que cuando la practicas vas viendo resultados y además es bastante fácil de memorizar y la puedes practicar solo en casa. Si no tienes una hora no pasa nada, puedes hacer siempre los saludos al sol y el calentamiento y al final la secuencia de finalización y entre medio lo que puedas, no te preocupes. Espero que la disfrutéis. Para esta práctica vamos a empezar sentados sobre los talones. Alarga la espalda y coloca las manos encima de los muslos. Cierra los ojos y empieza a llevar tu atención a la respiración. Inhalando por la nariz y exhala profundo por la boca Inhala por la nariz de nuevo y exhala, deja ir Una vez más y esta vez exhala por la nariz Activa la glótis y empieza a encontrar tu respiración victoriosa tu respiración Ujjayi será la que usaremos a lo largo de la práctica Sigue respirando y usa estos segundos antes de empezar a movernos para encontrar una intención para tu práctica Quizás simplemente sea vivir en el momento presente En el ahora Para eso, deja que tu respiración sea el anclaje de ese momento presente Poco a poco inhala Abre los ojos y eleva los brazos Al exhalar, mano derecha al lado derecho Lleva la izquierda hacia el lado derecho también abriendo el lado del cuerpo Vuelve al centro Y nos movemos hacia el lado contrario Mano izquierda abajo Lleva la derecha Abriendo el lado izquierdo derecho del cuerpo Abriendo el lado derecho del cuerpo Inhala, vuelve al centro Y practica una pequeña torsión hacia la derecha Mantén tu columna larga El cuello en línea con la espalda Inhala, eleva Torsión hacia la izquierda Alarga, columna Y deja que el cuello siga en línea con la espalda Inhala, alarga Y exhala Lleva las manos hacia delante Desde aquí encuentra la postura sobre los cuatro apoyos Manos justo debajo de los hombros Rodillas debajo de las caderas Inhala, deja caer la barriga Abre pecho, mira hacia delante Exhala, redondea la espalda Mira entre las piernas Inhala, postura de la vaca Abre pecho Exhala, postura del gato Separa escápulas y aprieta con las manos a la tierra Una vez más Inhala, abre pecho Exhala, redondito Mira entre las piernas Relaja el cuello Aprieta Desde aquí toca con las puntitas de los dedos Y lleva tu peso hacia detrás Lleva un momento la mirada hacia tus manos El dedo índice mira hacia delante Los meñiques miran a los lados Y los dedos grandes se miran el uno al otro Desde aquí empieza a elevar las caderas Llevándolas hacia arriba y hacia detrás Y al principio mantén las rodillas un poco dobladas Céntrate en alargar espalda Creando una línea desde tus manos hacia las caderas Poco a poco empieza a doblar una pierna y después la otra Como si estuvieras caminando Y ve parando hasta que encuentres La quietud La quietud y tu postura del perro boca abajo Dejando las manos como están Ve llevando pie a pie hacia adelante En pequeños pasitos Hasta que llegues al inicio de tu mano Una vez llegues aquí dobla un poco las rodillas Cógete los codos contrarios Deja caer el cuello y balanceate de lado a lado Siguiendo conectado a tu respiración Recordando que es el anclaje al momento presente Recordando la intención de vivir aquí y ahora Deja ir las manos y ve subiendo Vértebra a vértebra Los dedos grandes de los pies se juntan Talones ligeramente separados Abre palmas hacia adelante Y encuentra tal asana La postura de la montaña Todo el cuerpo aquí está muy activo Siente todos los músculos de tu cuerpo Y siente como te enraizas a la tierra Mientras que la coronilla sube hacia el cielo Vamos a empezar con tres rondas De Surya Namaskara A Saludo al sol A Inhala Eleva los brazos Mira hacia arriba Exhala desde las caderas Manos a la esterilla Inhala Inhala Media altura Mira hacia adelante Exhala Manos Lleva la pierna derecha hacia adelante Y después la izquierda Baja rodillas Pecho Y barbilla Inhala Hacia adelante Y hacia arriba En una pequeña cobra Exhala Deditos Caderas van Hacia detrás Y subimos al perro boca abajo Usa bien Toda la palma de tu mano Para llevar el peso hacia detrás Los talones se dirigen hacia la tierra Y las caderas quieren tocar el cielo Quédate aquí tres respiraciones más Una respiración más Inhala Lleva la pierna derecha hacia adelante Y después la izquierda Abre pecho Exhala Baja Relaja el cuello Y al inhalar Eleva los brazos Manos al pecho Empezamos Inhala Abre Sube Exhala Bajamos a la tierra Uttanasana Inhala Ardha Uttanasana Exhala Manos a la esterilla Pierna izquierda Pierna derecha Bajamos rodillas Pecho Y barbilla Inhala Abre pecho En una cobra un poco más alta Exhala Deditos Caderas arriba Encontramos Adho Mukha Svanasana Perro boca abajo Nos quedamos aquí Cinco respiraciones Recuerda que siempre que lo necesites En esta práctica Puedes buscar la postura del niño Para descansar Lleva la mirada entre las piernas Y mete el ombligo hacia adentro Una respiración más Inhala Pierna izquierda hacia adelante Y después derecha Abre pecho Exhala Uttanasana Inhala Eleva los brazos Y mira hacia arriba Subiendo Exhala Manos al pecho Tadasana Una última ronda de saludos al sol Inhala Eleva los brazos Mira hacia arriba Exhala Manos a la tierra Bajando desde las caderas Relaja el cuello Inhala Media altura Alarga espalda Exhala Esta vez puedes saltar hacia detrás Encontrando la postura de la plancha Y después bajar rodillas Y bajar en una línea recta Ocha turanga dandasana Inhala Apreta con los empeines Eleva rodillas Perro boca arriba Exhala Exhala Caderas al cielo Buscando el perro boca abajo La V invertida Nos quedamos aquí Tres respiraciones profundas Recordando Recordando Apretar bien la esterilla con las manos Para llevar el peso hacia detrás Una respiración más Dobla rodillas Dobla rodillas y salta hacia delante Inhala Media altura Exhala Uttanasana Inhala Eleva los brazos Y exhala Y exhala manos al pecho Relaja Vamos ahora a por Surya Namaskara B El saludo al Sol B Inhala Dobla rodillas Eleva brazos Utkatasana Utkatasana Exhala Manos a la tierra Utanasana Inhala Media altura Alarga Exhala Lleva los pies hacia detrás O salta Tú eliges Rodillas al suelo O esta vez Podemos bajar en chaturanga Inhala Abriendo pecho Perro boca arriba Exhala Lleva las caderas Hacia detrás Perro boca abajo Inhala Pierna derecha Hacia delante Talón izquierdo Al suelo Sube brazos Guerrero 1 Exhala Manos a la esterilla Pierna derecha Hacia detrás Chaturanga Inhala Inhala Abre pecho Perro boca arriba Exhala Perro boca abajo Inhala Pierna izquierda Hacia delante Talón derecho Al suelo Subimos Virabhadrasana 1 Exhala Manos a la esterilla Pierna izquierda Hacia detrás Y bajamos Chaturanga Inhala Abre pecho Perro boca arriba Exhala Exhala Adho mukha Svanasana Perro boca abajo Y nos quedamos Cinco respiraciones Usando tu respiración victoriosa Tu respiración Ujjay Para centrarte en el ahora Con la siguiente inhalación Dobla rodillas Mira hacia delante Lleva los pies Hacia delante Y alarga la espalda Exhala Uttanasana Inhala Dobla rodillas Eleva brazos Uttkatasana Exhala Manos al pecho Respira Inhala Segunda ronda Silla Exhala Manos a la tierra Inhala Media altura Mira hacia adelante Exhala Lleva los pies Hacia detrás Y baja Chaturanga Inhala Perro boca arriba Abre pecho Exhala Perro boca abajo Talones A la tierra Inhala Pierna derecha Hacia adelante Buscamos Nuestro guerrero Exhala Manos A la esterilla Viñasa Al abrir el pecho Separa bien los hombros Y al exhalar Sube caderas Perro boca abajo Inhala Pierna izquierda Hacia adelante Eleva brazos Guerrero Uno Exhala Manos a la tierra Viñasa Chaturanga Inhala Para abrir Pecho en el perro Boca abajo Y exhala Adho mukha Nos quedamos Cinco respiraciones Siente como Empiezas a crear Fuego En tu cuerpo Como empiezas a lubricar Las articulaciones Y como empiezas a sentir La fuerza En tus músculos Es el efecto Del saludo al sol Con la siguiente inhalación Dobla rodillas Mira hacia adelante Y lleva los pies Y lleva los pies al inicio del mat Alarga espalda Y al exhalar Dobla Inhala Dobla rodillas Sube brazos Utkatasana Utkatasana Exhala Ya va costando un poquito más Y nos preparamos para el último saludo al sol El último El último surya namaskara Inhala Dobla rodillas Sube brazos Exhala Exhala Manos a la tierra Inhala Media altura Exhala Chaturanga Inhala Inhala Abre pecho Urthva mukha Exhala Adho mukha Inhala Pierna derecha Hacia adelante Guerrero uno Exhala Manos a la tierra Chaturanga Inhala Urthva mukha Exhala Adho mukha Inhala Pierna izquierda Hacia adelante Virabhadrasana Uno Exhala Manos a la esterilla Chaturanga Inhala Abre pecho Y exhala Adho mukha Busca tu respiración En esta postura Deja que vuelva a la normalidad Inhala Profundo Y exhala profundo Por la nariz Calmando tu sistema nervioso Con la siguiente inhalación Dobla rodillas Mira hacia adelante Y exhala Para saltar Alarga Espalda Inhala Exhala Vamos a mover a las posturas sentadas De esta secuencia Lleva los dedos gordos juntos Y los talones ligeramente separados Al inhalar dobla rodillas Y eleva los brazos Encontrando Udkatasana La postura de la silla Lleva un momento la mirada Hacia tus dedos Y mira Si aún los puedes ver Si no es así Lleva las rodillas un poquito Hacia detrás Intenta que no se toquen Activando bien los muslos El abdomen bien hacia adentro Y la espalda La tenemos en línea recta En extensión axial Eleva los brazos Y una respiración más Siéntate un poco más profundo Y alarga las manos Hacia adelante Entrando en medio Udkatasana Crea una línea recta Desde tu cadera Hasta tus deditos Alargando Alargando Y al exhalar Baja Separa los pies A la anchura de las caderas Con el dedo índice Y el dedo de en medio Agarra el dedo gordo del pie Inhala Alargando la espalda Y al exhalar Dobla codos Y relaja Dobla ligeramente la rodilla Para evitar Hiperflexionarla Y trabaja con tu respiración Cada vez que inhales Alarga un poquito Y al exhalar Flexión Desde la cadera Un par de respiraciones más aquí Inhala Y exhala Fúndete en la postura Inhala Inhala De nuevo Y exhala Inhala Inhala Media altura Ardha Ardha Uttanasana Levanta la planta del pie Y coloca la mano debajo Puedes doblar las rodillas Si lo necesitas Los deditos de los pies Están tocando la muñeca Inhala Larga Y al exhalar Dobla codos Y flexiona No importa Si las rodillas Están un poco dobladas Y aquí otra vez Trabaja con tu respiración Y un par de respiraciones más Inhala La siguiente inhalación Lleva el pie derecho Hacia detrás Pivota De manera que estés mirando El otro lado de la esterilla Talón y talón Están en línea Desde aquí al inhalar Alarga los brazos Al exhalar Lleva la mano derecha Hacia el lado derecho Y luego encuentra Tu espinilla O quizás El pie O quizás el suelo Postura del triángulo Tri con asa Intenta no apoyarte Mucho en la pierna Que casi pueda estar libre Y siente el estiramiento En el lado izquierdo Del cuerpo Lleva tu mirada Hacia la mano Que está arriba Y quédate aquí Una respiración más Inhala Para subir Manos a las caderas Y pivotamos Hacia el otro lado De manera que el pie izquierdo Mira hacia adelante Y los talones se miran Inhala Alarga Al exhalar Lleva la cadera Hacia el lado derecho Y la mano izquierda Hacia adelante Y hacia abajo Entrando en la postura Del triángulo Extiende los brazos Y encuentra tu estiramiento Y trabaja con la respiración Para llevarte un poco más profundo Alarga la mano Y siente la fuerza En los brazos Una respiración más Y nada Sube Manos a las caderas Y pivotamos de nuevo Esta vez Los dedos de los pies Miran hacia adelante Las caderas Están en línea Podemos llevar las manos Por detrás Buscando los codos Contrarios O palma con palma En una plegaria reversa Escoge tu opción Inhala Abre pecho Y al exhalar Llévalo hacia adelante Flexión desde las caderas Una vez encuentres tu límite Deja caer el cuello Quédate aquí Tres respiraciones más Lleva las manos A las caderas Alarga la espalda Mano izquierda Hacia adelante Llévala por fuera Del pie derecho Hace una torsión aquí Y al inhalar Eleva la mano derecha Entrando en El triángulo invertido Paribritatriconassamo Intenta que la cadera No se vaya Hacia el lado derecho Llévala hacia el centro Y sigue alargando los brazos Una respiración más Y al exhalar Manos Hacia caderas Mira hacia debajo Inhala Sube Pivota los pies Hacia el otro lado Otra vez Fíjate que los deditos Estén mirando hacia adelante Que la cadera Está en línea Y desde aquí Escoge codos contrarios O plegaria inversa Inhala Para abrir pecho Mirando hacia arriba Y al exhalar Lleva el pecho Hacia adelante Y hacia abajo Entrando en Pars Botanasana Alargando la espalda Y dejando ir el cuello Sintiendo el estiramiento En la parte Posterior de la pierna En isquiotibiales Y gemelos Una respiración más Con la siguiente inhalación Lleva las manos A las caderas Y alarga la espalda Mano derecha Viene hacia adelante Y se va a buscar El lado exterior Del pie izquierdo Y aquí Encuentra tu equilibrio Mira hacia el lado Y alarga El brazo izquierdo Quizás lleva tu mirada Hacia los deditos Del brazo izquierdo Intenta no llevar la cadera Hacia el lado izquierdo Sino hacia el centro Una respiración más Y al exhalar Baja Mirada hacia el suelo Inhala Para subir Vuelve al inicio del mat Buscando Tadasana Respira Encuentra tu atención Y tu intención Desde aquí Manos a las caderas Lleva el pie derecho Hacia detrás Y pivota Hacia el lado derecho Vamos a ir a buscar El guerrero 2 Por tanto Esta vez Las piernas están más separadas El talón de delante Está en línea Con el arco del pie Izquierdo Inhala Alarga los brazos Y al exhalar Dobla la rodilla de delante Buscamos que la rodilla Y el talón Estén en línea Y formen un ángulo De 90 grados Las caderas Están en línea Con el lado largo De la esterilla Y los brazos Se alargan Paralelos al suelo Llevamos la mirada Hacia adelante Hacia el dedo del medio Y desde aquí Respira profundo Vamos a ir a buscar La postura del ángulo extendido El codo derecho Va a ir al muslo derecho Y desde aquí El brazo izquierdo Lo llevamos Lo llevamos Hacia el lado Puede ir hacia arriba Hacia el cielo Esta es la primera opción La segunda Es llevarla Hacia adelante Buscando una línea Desde el talón Toda la pierna En la espalda Y el brazo Están en línea Intenta no dejar Intenta no dejar Todo tu peso Ir sobre el lado Derecho Sino aprieta Aprieta con el brazo Abriendo Y desde aquí Volvemos al guerrero 2 Manos a las caderas Y buscamos Pivotar los pies Hacia el lado izquierdo Inhala Alarga los brazos Fíjate en el talón Y el arco Están en línea Y desde aquí Al exhalar Dobla rodilla Busca tu guerrero 2 Busca otra vez El ángulo de 90 grados Intenta que el cuerpo Esté perpendicular Con el suelo Y los brazos Paralelos Lleva tu mirada Hacia adelante Brazos activos Y desde aquí Buscamos Parsvottanasana El codo Va a buscar el muslo Nos apoyamos Pero no dejamos Caer todo el cuerpo Y desde aquí Podemos llevar La mano al cielo O llevarla Hacia adelante Encontrando Esa longitud Esa extensión Buscando un lugar Donde estemos cómodos Para respirar Con la siguiente inhalación Sube al guerrero 2 Manos a caderas Y vamos a ir a buscar La postura del ángulo extendido Pero invertida Reversa Bajamos la rodilla Y desde aquí Buscamos Que la rodilla derecha Y el talón derecho Estén en línea Llevamos Las manos al pecho O la mano derecha Al muslo derecho Haciendo un poco de espacio El codo izquierdo Va a ir por fuera Y desde aquí Juntamos las manos Buscando que las manos Se junten En el centro Del corazón Esta es la primera opción Os podéis quedar aquí La segunda opción Sería elevar La rodilla Y buscar Esa extensión Desde el talón Hasta la coronilla Incluso podéis Buscar con la mano La esterilla Y alargar El brazo Hacia adelante Exhala Para bajar Manos A la esterilla Y desde aquí Las vamos a ir llevando Desde el lado derecho Hacia el lado izquierdo Bajaremos La rodilla Contraria Y buscaremos Ese ángulo Rodilla Encima de tobillo Separamos Bien El muslo De la pierna Y inhalamos Para alargar La mano derecha Hacia el cielo Y al exhalar Llevamos El codo Por fuera Juntamos Las manos En el pecho Y buscamos Esa torsión Desde la base De la columna Hasta la coronilla De la cabeza Encontrando La variación Que más Nos apetezca O nuestro cuerpo Nos pida Ese día Todo el cuerpo Está muy activo Una respiración más Y exhala Baja Desde aquí Llevamos las manos Hacia el centro De la esterilla Y buscamos Una posición Con las piernas Separadas Los deditos Mirando ligeramente Hacia adentro Y los talones Ligeramente Hacia afuera Lleva las manos A las caderas Y sube Vamos a hacer Prasadita La separación De los pies Es más o menos La separación Entre tus muñecas Si trazas Una línea A la muñeca Hacia el tobillo Ahí lo tendrás Lleva las manos A las caderas Para la variación A Inhala Para abrir el pecho Y al exhalar Lleva el pecho Hacia abajo Manos A la esterilla Inhala Alargando Y exhala Llévalas un poquito Más hacia detrás De manera Que las muñecas Y tus talones Estén en línea La coronilla Busca La esterilla El abdomen Está activo Y alargamos La columna En esta flexión De cadera Dos respiraciones Más Inhala Alarga Exhala Manos a las caderas Inhala Sube Vamos a Prasarita Padottanasana C Entrelaza Las manos Detrás de la espalda Inhala Para abrir pecho Y al exhalar Eleva las manos Y baja la coronilla Flexionando la cadera Buscando esta variación Un poco más intensa Para nuestra espalda Para los hombros Pero también muy beneficioso Respira Dos Tres Cuatro Y cinco Manos a las caderas Alarga La espalda Y exhala Sube Llevamos los pies Al inicio de la esterilla Y vamos a buscar Un equilibrio Lleva todo tu peso A la pierna izquierda Y al inhalar Eleva el pie derecho Del suelo Llévalo encima Del otro pie Por dentro De De la espinilla De la espinilla Por debajo de la rodilla O súbelo un poquito más Por encima de la rodilla Evita la zona de la rodilla Una vez encuentres tu equilibrio Lleva las manos al pecho Entiende esta acción Tu pie Está presionando hacia la tierra Y la tierra Hacia tu pie Y el otro pie El derecho Está presionando hacia el muslo Y el muslo Hacia tu pie Todo son acciones contrarias Que nos permiten hallar la fuerza Una respiración más Y exhala Relaja Suelta piernas Y buscamos lo mismo Con la otra pierna Pierna derecha muy activa Y colocamos el pie En cualquiera de las tres posiciones Encontramos el equilibrio Llevamos las manos al pecho Una respiración más Busca tu drishti Un punto delante tuyo Que te permita focalizar El foco en la mente Se transmite en el foco en el cuerpo Y exhala Relaja Suelta piernas Vamos a movernos ahora Hacia la parte de la secuencia Que son las posturas sentadas En esta parte hay bastantes viñasas Pero te los puedes saltar si quieres Inhala Eleva los brazos Mira hacia el pecho Y al exhalar Baja las manos a la tierra Inhala A media altura Exhala Manos a la esterilla Y salta O lleva los pies Hacia detrás Desde aquí Chaturanga O rodillas Pecho barbilla Inhala Inhala Buscando tu perro Hacia arriba Y exhala En el perro boca abajo Esto sería un viñasa Desde aquí nos vamos a mover A una postura sentada Puedes llevar una rodilla Y después la otra Y alargar las piernas O puedes saltar si quieres Separamos un poco Los cachetes Del culete Para encontrar los isquiones Y alargar nuestra columna Si tienes un bloque Puedes sentarte Las manos se colocan Al lado de las caderas E intentamos activar el abdomen Relajar los hombros Y elevar la coronilla Dandasana Una respiración más Desde aquí Inhala Alarga los brazos Y al exhalar Lleva los brazos Hacia adelante Poco a poco Y quizás encuentres Tus piernas Los tobillos O quizás Encuentres los pies Si encuentras los pies Vamos a empezar Con los dedos de la paz Alrededor Del dedo gordo Y nada Para alargar Y al exhalar Dobla codos Y lleva el abdomen Hacia los muslos Fíjate en tu cuello Si miras hacia adelante Tendrás el cuello Curvado Intenta que siga Una línea recta Desde la espalda Y aunque el cuello Este recto Lleva tu mirada Hacia adelante Y así dirige Tu atención Otra vez Vemos como el Drishti Nos puede ayudar Una respiración más Inhala A media altura Si te tocaba Si te tocabas los pies Busca el lado exterior Del pie Para esta segunda variación Y nada Profundo Y al exhalar Busca Pasquimottanasana Cinco respiraciones Cinco respiraciones Aquí Cuatro Tres Dos Dos Y uno Inhala Media altura Exhala Lleva los codos Hacia detrás Coloca las manos Rodillas No queremos que las caderas bajen Queremos subirlas Y el cuello Lo podemos relajar Hacia detrás O dejarlo Como estaba Si desde aquí estáis cómodos Podéis intentar La otra variación Pero no dejéis caer las rodillas Hay las caderas Las caderas suben Una respiración más Y exhala Baja Dobla rodillas Y muévete hacia el medio De la esterilla De hecho Junta rodillas Júntalas hacia tu pecho Puedes llevar la mano Por debajo de las rodillas Y llevarlas muy hacia ti Buscando una variación Sencilla de Navasana Donde buscamos que el abdomen Se junte mucho A los muslos Dobla rodillas Y desde aquí Viñasa Tú eliges Si quieres saltar O quieres hacerlo De una manera Más A tu ritmo Inhala Abre pecho Y exhala Perro boca abajo De nuevo Nos vamos a mover Al inicio del mat Puedes saltar O llevar una rodilla Y después la otra Alarga piernas Y vamos a buscar Yanusirsasana Llegamos el pie derecho Hacia el interior Del muslo izquierdo Inhala Abre pecho Alarga los brazos Gira ligeramente Hacia la izquierda Y al exhalar Busca llevar las manos Hacia adelante Inhala Abre pecho Y exhala Fúndete En la postura Recuerda que la flexión Viene de la cadera Intentamos mantener la espalda Alargada En extensión axial Relajando el cuello Pero llevando la mirada Hacia adelante Una respiración más Inhala Alarga Y exhala Manos hacia detrás Cambiamos pierna Alargamos la derecha Pie izquierdo Hacia el interior Del muslo derecho Inhala Alarga Mira hacia arriba Y exhala Manos hacia adelante Buscando el pie Inhala Abre pecho Y alarga Exhala Baja Yanusir Sassana A Manteniendo el cuello En línea Con nuestra columna Manteniendo el foco En la respiración Y el drifting Vuelve al centro Dobla rodillas Llévalas hacia tu pecho Y vamos a buscar otra vez Navasana Manos debajo Muslos hacia el abdomen Quizás esta vez Alarga las piernas Y quizás Lleva los brazos Hacia adelante Sigue pensando en tu abdomen Y toma aquí Tres respiraciones Todo está muy activo Doblamos Y buscamos Un villanza Recuerda que en esta parte De la práctica Te los puedes saltar Si no te apetecen O quieres tomar Una variación Más tranquila Volvemos hacia adelante Y esta vez Vamos a practicar Marikyasana Doblamos la pierna derecha Y nos fijamos Que haya una distancia De un puño Entre la pierna Que está alargada Y la que está doblada La mano izquierda La dejamos detrás De la espalda Para ayudarnos A alargar Inhala Elevando el brazo derecho Hacia arriba Llévalo hacia adelante El culete Quizás se levanta De manera que puedas Tocar el pie Y luego Dale toda la vuelta Busca el muslo contrario O busca la mano Contrario Inhala Abre pecho Y exhala Lleva el pecho Hacia adelante Marikyasana Una respiración más Y exhala Vuelve al centro Besar las manos Y esta vez Lleva la mano derecha Justo detrás tuyo Para ayudarte A alargar la espalda Inhala Alarga la izquierda Y llévala Por fuera En una torsión También la puedes Abrazar Desde aquí Alarga Crece Desde la base De la columna Hasta la coronilla Lleva la mirada Ligeramente Hacia detrás Pero sin sentir Tensión en el cuello El pie de delante Como veis No está muerto Está activo Cada respiración Crece Y al exhalar Mira si puedes Girar un poquito más Una vez más Inhala Alarga Y exhala Gira Poco a poco Vuelve hacia el centro Y haz una Contra torsión Hacia el otro lado Rodillas al pecho Y buscamos Navasana Dobla Cruza las piernas Lleva las manos Hacia delante Y busca tu viñasa Inhala Abriendo Pecho Exhala Perro Boca abajo Y otra vez Saltamos O llevamos los pies Hacia delante Alargamos La pierna derecha Y doblamos La izquierda Buscamos Esa distancia De un puño Entre la rodilla Y la pierna La mano derecha Va hacia detrás Para ayudarnos A alargar La espalda Inhala Elevando El brazo izquierdo Y exhala Llévalo Hacia delante Casi que puedas Tocar El pie Y después Girando Buscamos El muslo O la mano Contraria Inhala Abre pecho Y exhala Baja Marikyasana A La postura De Marichi Una respiración Más Y exhala Relaja Lleva Lleva La mano Izquierda Justo detrás De la espalda Inhala Eleva El brazo Derecho Y busca La torsión Mirada Hacia detrás No lo he dicho Antes Pero si está En tu práctica Puedes buscar Las dos manos Pero si esto Provoca Que tu espalda Se redondee Entonces es mejor La variación Anterior In yoga Intentamos Deshacernos Del ego No porque Hagas una versión Más avanzada Quiere decir Que tu práctica Sea más avanzada Porque quizás La estás haciendo Y no puedes respirar Buscamos Navasana Aquí os digo Lo mismo Esta versión Está genial Si buscamos Alargar las piernas Pero redondeamos La espalda Entonces Mejor quedarnos Aquí El objetivo Es tener El abdomen Cerca de los muslos Y si elevas Las piernas Está en tu práctica Adelante Hazlo Desde aquí Doblamos Y buscamos Un último Viñasa Dale caña Y desde el perro Boca abajo Volvemos Hacia adelante Buscando La postura De Padakonasana Para Padakonasana Vamos a hacer Dos variaciones En la primera Vamos a llevar Los pies Los talones Bastante cerca Del cuerpo Al inhalar Abre pecho Y al exhalar Lleva el pecho Hacia adelante Pero Fíjate en mi espalda La intento Mantener recta Y eso quiere decir Que quizás No voy a bajar Mucho Las caderas Se están abriendo Y las rodillas Se dirigen Hacia la tierra El cuello Está recto Y yo uso La respiración Inhalo Para subir Y voy a buscar La variación B Llevo los pies Un poquito más Hacia adelante Que hagan forma De diamante Y esta vez Cuando me muevo Hacia adelante Voy a buscar Que la cabeza Encuentre los pies Y la espalda Se puede redondear Inhala Y exhala Vada Kornasana Sigue llevando Las rodillas Hacia la tierra En una abertura Deliciosa De caderas Respira Por la nariz Y exhala Por la nariz Dejando ir Toda la tensión Que se acumula Muchas veces En las caderas Y desde aquí Poco a poco Vamos a ir volviendo Y nos vamos a mover Hacia las posturas Que cierran Esta práctica Desde Vada Conasana Vamos a juntar Las rodillas Llevar el peso Un poquito Hacia adelante Alargar los brazos Y vértebra A vértebra Ir bajando Hasta que Encontremos La esterilla Traemos los tobillos Un poquito más Hacia nosotros Y con las manos Los buscamos Acariciamos Desde aquí Nos vamos a mover A la postura Del puente Apretamos con las manos Y los pies Y elevamos caderas Fíjate que los deditos Estén ligeramente Hacia adentro Las rodillas Estén separadas A la anchura De las caderas Y una vez Estés aquí Sube caderas Entrelaza los dedos Y lleva Los hombros Hacia adentro Las escápulas Una hacia la otra Y respira aquí No dejes que las rodillas Se abran Incluso puedes imaginar Que estás usando un bloque O si tienes uno Colocarlo en medio De las piernas Para activar Los muslos internos Respira profundo Y poco a poco Ve bajando Vértebra Vértebra Mueve las rodillas Hacia los lados Y nos preparamos Para hacerlo Una segunda vez Puedes repetir Exactamente lo mismo Si tienes un bloque Puedes colocarlo Debajo del sacro Y hacer una variación Un poco más restaurativa O si quieres Puedes hacer La postura De la rueda Voy a demostrar La postura De la rueda Pero siéntete libre De escoger La variación Que te apetezca En este momento Coloca las manos Para la rueda A la altura De las orejas Con los deditos Mirando hacia ti Los dedos De los pies También están Ligeramente Mirando hacia ti Separadas Las piernas En la anchura De las caderas Y desde aquí Vuelve a subir Como si subieras Al puente Y una vez Estés aquí Presiona fuerte Con las manos Para elevarte Puedes elevarte Primero a la cabeza Y después Hasta arriba Apreta bien Con las manos Y los pies Apreta todo el cuerpo Y lleva tu atención A la respiración A los pulmones Es un poquito difícil Explicar desde la postura Pero intenta quedarte Unas cinco respiraciones Para poder Asimilar los beneficios De la postura Cuando quieras bajar Baja primero la cabeza Luego Baja todo tu cuerpo Y como esta postura Es muy intensa Abre piernas Y lleva las rodillas Hacia un lado Y hacia el otro Liberando la tensión Después de la rueda Se recomienda Hacer una contrapostura Un pasquimotanasana Muy suave Desde aquí Nos levantamos Y llevamos El cuerpo Hacia adelante Simplemente para Deshacer un poco El movimiento En la espalda Y desde aquí Vamos a bajar Para buscar Una inversión Puedes hacer Viparita Karani Elevando las piernas Esta sería la opción uno Colocándote un bloque Debajo del sacro Y quizás Poniéndote de cara A la pared La opción dos Va a ser La postura de la vela La parada Sobre los hombros La opción tres Sería Sirsasana Si está en tu práctica Yo voy a demostrar Shoulder stand La postura de la vela Apreta con las manos A la esterilla Y lleva las rodillas Hacia la frente Desde aquí Lleva las manos A la espalda Intenta que tu peso Esté encima De la espalda De los hombros Y eleva las piernas Buscando una línea Lo más vertical posible En esta postura Activa tu abdomen Activa los glúteos Y todas las piernas Los deditos miran Hacia arriba Intenta que tu peso Esté encima De tus hombros Y respira profundo En esta postura Es muy importante No mirar Hacia los lados Por la posición En la que se encuentran Las dos primeras Vértebras Y la médula Quédate aquí Dos respiraciones más Y poco a poco Ve doblando las rodillas Y llevando las piernas Por detrás Para practicar Halasana La postura del arado Si tus pies Tocan el suelo Relaja los brazos Quédate aquí Cinco respiraciones Alargando bien las piernas Y elevando los talones Hacia el cielo La siguiente postura Será carna pidasana Dobla rodillas Y con las rodillas A los lados de las orejas Presiónalas Esta vez En lugar de tocar Con las puntitas Tocamos con el empeine Las manos Pueden seguir como están O puedes ir a buscar Los pies Si lo deseas Poco a poco Vamos a ir bajando Vértebra a vértebra De una manera Controlada Y desde aquí Buscaremos una Contrapostura La postura del pez Colocamos las manos Por debajo De los glúteos Hacia la parte De los muslos De los isquiotibiales Y al inhalar Presionamos Con el antebrazo Elevamos pecho Y llevamos la coronilla A la esterilla Respira a través De la nariz Y expira profundo Deja que tus pulmones Se llenen de aire Encuentra espacio Entre tus costillas Y quédate aquí Una respiración más Y después Lleva la barbilla Al pecho Y poco a poco Ve bajando Vamos a ir bajando Vamos a hacer una última postura Vamos a buscar Una posición sentada Y puedes quedarte Y puedes quedarte En el loto completo Si está en tu práctica O practicar El medio loto Empezando por la pierna Derecha Abajo Y la izquierda Arriba Desde aquí Busca Codos contrarios O si estás en el loto Puedes buscar El dedo gordo Del pie contrario Como desees Inhala Para abrir pecho Y exhala Llevando el peso Hacia delante Trabaja con la respiración Inhala Vuelve arriba Y cambiamos piernas Esta vez la izquierda Va por encima Buscamos ese medio loto Entrelazamos los brazos Inhala Abre pecho Y exhala Baja Respira Deja que la respiración Se lleve tus pensamientos Hasta que la mente Se quede en el momento De la hora Sin ninguna otra preocupación Y nada Para subir Y encuentra Una posición Como una de meditación Junta los dedos Alarga la espalda Y busca Esa posición De meditación Encierra los ojos Y deja que la respiración Siga su cauce Una respiración Que te lleva Al momento De la hora Al momento presente El único momento En el que necesitas estar Y ya Quédate en estos momentos En su casa En la postura fácil O en loto Absorbiendo la práctica Y disfrutando de ese estado De paz mental No puedes quedarte aquí Si lo deseas No puedes venir conmigo Hasta Shavasana Buscando una posición Estirada en la esterilla Con los pies Bien abiertos Las palmas Mirando hacia arriba Para dejar disipar La energía Y deja ir el control Sobre tu respiración Inhala profundo Y exhala Y poco a poco Ve cayendo en Shavasana La postura De relajación final Donde Absorbemos Todos los beneficios De la práctica Y además Dejamos disipar La energía Dejamos que el acné Se vaya Voy a acabar aquí Para que puedas Quedarte en Shavasana Todo el rato Que necesites Todo el rato Que tu cuerpo Te pida Namaste Y ya Solo el rato